Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo utilizar la herramienta de pliegue recubierto para crear una chapa metálica en Solidworks. Vamos a ver los pasos que debemos de seguir para utilizar esta herramienta y que podamos hacer una chapa metálica a partir de un pliegue recubierto. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, vamos a aprender a utilizar la herramienta de pliegue recubierto para crear una chapa metálica en Solidworks. Vamos a retomar esta serie de chapa metálica con esta herramienta que es bastante sencilla y práctica de usar. Entonces para esto nosotros vamos a crear una nueva pieza. Ya una vez que estamos aquí en nuestro espacio de trabajo, vamos a utilizar la vista superior y a partir de aquí vamos a dibujar un rectángulo partidos desde el origen, hacia el centro. El rectángulo va a medir 200 por 400. Ahora vamos a sacar una línea constructiva que va a partir del centro del rectángulo hacia este punto, hacia el extremo. Y ahora vamos a equidistanciar esta línea constructiva. Esta línea constructiva va a medir, va a ser de un milímetro la equidistancia y va a ser bidireccional. Lo dejamos así. Y estas dos líneas que equidistanciamos las vamos a dejar constructivas. Ahora vamos a recortar estas líneas que tenemos aquí al centro. Y ya por último vamos a agregar radios en las esquinas de nuestro rectángulo. Los radios van a ser de dos milímetros. Muy bien. Entonces ya una vez que tenemos aquí nuestro croquis terminado, lo cerramos y ahora vamos a equidistanciar un plano partiendo desde el plano de nuestra vista superior. Este va a medir 200, va a tener una separación de 200 milímetros. Y ahora en este segundo plano vamos a crear un croquis. Igual vamos a hacer un rectángulo partiendo desde el centro, pero ahora va a medir 50 por 100. Vamos a agregar igual a estas líneas constructivas que tenemos aquí, utilizando la herramienta de conversión de entidades. Seleccionamos las tres líneas y las tres líneas las vamos a volver constructivas. Las dejamos así. Y le hacemos lo mismo. Cortamos estas líneas del centro, que están entre las tres líneas. Y vamos a redondear las esquinas, igual a dos milímetros. Así. Cerramos el croquis. Y listo. Entonces ahora nos vamos a ir a chapa metálica. Y aquí en chapa metálica vamos a irnos a pliegue recubierto. Aquí en pliegue recubierto vamos a dejarlo en formado. Y ahora vamos a seleccionar el perfil. Seleccionamos nuestro croquis 1 y seleccionamos nuestro croquis 2. Como pueden ver en nuestra vista preliminar nos arroja como quedaría nuestra chapa metálica, creada a partir de dos croquis separa equis distanciados. Le damos aceptar. Aquí nos marca un error. Este error es debido... Bueno, ahorita vamos a ver a qué se debe ese error. Nos dice que el recubierto iluminado ha fallado. Intente con espesores menores. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a modificar la equidistancia de nuestras líneas. En vez de uno van a ser... Tres milímetros. Así. Y acá creo que nada más hay que corroborar que tengamos la misma distancia. Listo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Nos vamos otra vez a pliegue recubierto. Seleccionamos nuestro croquis 1 y nuestro croquis 2. Ahora sí. Ya bueno. Igual nos arroja la vista preliminar. Y le damos a aceptar. Ah, iluminado que nos siga arrojando el error. Entonces para esto vamos a volver a editar. Pero ahora vamos a modificar el radio. El radio va a ser de 5. Vamos otra vez. Seleccionamos este. Este. Y listo. Ahora sí. Entonces aquí el error era por el radio que teníamos. Que era bastante cerrado. Entonces el solid no podía calcular cómo quedaría extruida nuestra chapa metálica. Entonces bueno. Aquí pueden ver que tenemos nuestra pieza. Nuestra chapa ya diseñada. A partir de la opción de pliegue recubierto. Esta pieza nosotros la podemos utilizar para algún... Para como campana. Para las cocinas. Ya ven que en las cocinas tenemos estas campanas. Que absorben todo el humo. Como que saca la parrilla o la estufa de la cocina. Entonces nosotros podemos a partir de esta chapa. Podemos diseñar esa campana para cocina. También la podemos utilizar esta herramienta de pliegue recubierto. Para fabricar o diseñar los escapes de los automóviles. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Entonces bueno. Vamos para allá para ese ejemplo. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igual partiendo desde nuestra vista superior. Vamos a dibujar un círculo. Este círculo va a medir 100. Cerramos. Y equis distanciamos un plano. A partir de nuestro plano de la vista superior. Ahora este va a medir 300. Y a partir de este plano vamos a dibujar un croquis. Vamos a dibujar un círculo. Pero el círculo va a medir 20. Va a estar alineado con respecto a Z de nuestro primer círculo. Pero va a estar descentrado. Va a estar descentrado por 30 milímetros. Aquí en nuestros círculos nos faltaron las líneas constructivas. Estas líneas constructivas le sirven a Solidworks para poder simular un corte más preciso a la hora de hacer el doblez de la chapa. Esto es, bueno, ya aplicándolo a la vida real. Ese espacio, ese faltante a la hora de que doblemos, pues se puede rellenar con soldadura. Bueno, aquí equis distanciamos. Esto lo vamos a dejar a 3 milímetros. Para construcción. Lo cortamos aquí en el centro. Salimos. Y ahora nos vamos a la croquis 2. Y a partir de aquí, igual vamos a equis distanciar. Ya saben, para construcción. Y cortamos en los centros. Y listo. Ahora nos vamos a ir a chapa metálica. Pliegue recubierto. Seleccionamos el croquis 1. Y seleccionamos el croquis 2. Y listo. Y miren, tenemos aquí ya nuestra chapa. Ya doblada. La podemos desdoblar. Miren, así quedaría. Desdoblada. Y de aquí ya le podemos sacar el plano. La volvemos a doblar y queda así. Entonces, esto lo podemos simular para como un escape. Nuestros escapes sustentosos que les ponen a los bochos. Lo podemos aquí diseñar a partir de esta chapa. Entonces, pues estas son algunas de los ejemplos. En aplicaciones que le podemos dar a las piezas que creemos, que diseñemos a partir de pliegue recubierto. Entonces, pues como pueden ver, esta herramienta es bastante sencilla de usar. No exige gran cosa. Simplemente tener tus planos y tus croquis de referencia para poder utilizarla. Si ustedes ya han utilizado lo que es recubierto saliente base, verán que pues es bastante parecida. Tienes que trabajar con planos y croquis para poder diseñar. En el caso de recubierto base, es para sólidos. Y en el pliegue recubierto, es para chapa metálica. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compartanlo, suscríbanse. Recuerden que al llegar a mil suscriptores, vamos a regalar una certificación de SOLIDWORKS. Ya saben que si ustedes no cuentan con alguna certificación, se les va a regalar la CSWA. Si ustedes ya cuentan con esa certificación, se les va a regalar la certificación CSWP. Y si ustedes ya tienen estas dos certificaciones, se les va a regalar la certificación en alguno de los módulos de SOLIDWORKS. Como chapa metálica, estructuras soldadas, análisis por elemento finito, moldes, superficies, etc. Se les va a regalar una de estas certificaciones. Ahora bien, si ustedes ya están certificados en CSWA, CSWP y en al menos cuatro de estos módulos de SOLIDWORKS, se les va a regalar la certificación CSWE, que es la más alta, es la experta. Recuerden que todas estas certificaciones van a incluir su curso de capacitación para que puedan pasar el examen sin ningún problema. Así que ya saben, suscríbanse para llegar a los mil. Así que ya saben, suscríbanse y en cuanto lleguemos a mil suscriptores, se les va a regalar una certificación de SOLIDWORKS. También recuerden que cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar en la caja de comentarios de aquí del video y nosotros leemos todos sus comentarios. También síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba diseño mecánico JT. Estamos en TikTok como arroba diseño mecánico JT. En Facebook estamos como diseño mecánico JT. Recuerden que en Facebook tenemos las asesorías personalizadas, donde ustedes nos pueden contactar por inbox para alguna duda o problema que tengan en algún diseño mecánico, ya sea de nivel escolar o profesional. Ustedes nos pueden contactar ahí, comentarnos cuál es la duda o el problema que tienen y nosotros con todo gusto les vamos a ayudar a darles la mejor solución posible a la duda o el problema que tengan. Así que síganos en las redes sociales de diseño mecánico JT. Y pues nada, nada más. Nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SOLIDWORKS. ¡Hasta luego!